Hola a todos les saludo nuevamente en mi canal Método Vadim Salud Integral donde comparto distintas técnicas los ejercicios hasta las clases de ballet clásico todo para mejorar nuestra salud y bienestar en este vídeo voy a presentarles la gimnasia de Estrelnikova es una presentación es la primera clase de este curso en línea que es totalmente gratuito donde pueden aprender esta gimnasia bien me presento a mí mismo otra vez quien no me conoce mi nombre es Vadim prochechev yo soy ruso tengo formación en medicina trabajé tres años como médico general también soy psicoterapeuta corporal autor del método Vadim Salud Integral que es el método Vadim Salud Integral es un método de mejora de la salud y bienestar de las personas que está basado en mi experiencia en mi propia experiencia y experiencia como médico como psicoterapeuta corporal como maestro de danza tuve esta oportunidad de trabajar con muchas muchas personas y observar la dinámica corporal emocional la dinámica mental y cómo se relacionan estas tres partes de nuestra personalidad y cómo influyen nuestra salud así que formé este método y lo llamé como mi nombre método Vadim también soy maestro de ballet y coreógrafo y en esta ocasión presentó la gimnasia de Strelnikova que forma parte de mi método le recomiendo mucho yo mismo practico esta gimnasia cuando siento que tengo necesidad de practicarla que es la gimnasia de Strelnikova la gimnasia de Strelnikova es un método original de una cantante profesional rusa Alejandra Strelnikova al principio ella daba clases de canto y tuvo que inventar un método para recuperar la voz de sus estudiantes de sus alumnos y entonces inventó esta gimnasia para recuperar la voz de los cantantes pero cuando empezó a investigarla resultó que esta gimnasia tiene muchos muchos beneficios no tanto para los cantantes pero también para mejorar nuestra salud y bienestar las inhalaciones en esta gimnasia son cortas son fuertes por la nariz y se combinan con los movimientos de compresión torácica normalmente cuando inhalamos se abre el pecho y aquí al contrario vamos a ver que vamos a hacer movimientos que no sirven para la para abrir el pecho más que que hacen la compresión torácica esta gimnasia mejora la oxigenación de los órganos de los tejidos del cuerpo y también activa mucho el diafragma diafragma es un músculo muy importante de los procesos de respiración de voz de todos los procesos los procesos de muchos procesos y cuando este músculo se activa cuando empieza a hacer movimiento con eso masajea los órganos internos los órganos de la panza y también esto mejora la capacidad de vocalización hablando de que esta gimnasia la inventaron primero para los cantantes también esta gimnasia forma nuevas costumbres de respiración fisiológica corrige defectos de postura mejora la memoria la atención la vista a las personas que practicaban esta gimnasia después de estrelnikova descubrieron que tiene muchos muchos beneficios con distintas problemas con distintos problemas se puede trabajar esa gimnasia y esta gimnasia si mejora muchísimo el estado de la salud por tan solo 10 15 minutos diarios se pueden mejorar demasiado nuestras capacidades y esta gimnasia es muy recomendable tanto para adultos como para los niños vamos a ver para qué para cuáles problemas está para cuáles enfermedades situaciones está indicada esta gimnasia primero son enfermedades de sistema respiratorio son bronquitis neumonia hablando de no fase agudo pero la fase de recuperación asma bronquial rinitis vasomotora y sinusitis enfermedades de piel problemas en el sistema músculo óseo como escoleosis sifuosis lesiones de la columna vertebral defectos y trastornos del sistema genito urinario enfermedades del aparato vocal y tartamudez neurosis de varios tipos alergias de distintos tipos también esta gimnasia está indicada para los maestros cantantes para todas las personas con la necesidad de recuperar y mejorar su voz para los locutores presentadores etcétera yo cuando daba muchas clases de ballet a veces al día daba hasta seis siete horas de clases definitivamente un maestro de ballet habla mucho y grita a veces mucho entonces sentía este problema de hablar a veces perdía la voz por completo y sin embargo practicar esta gimnasia durante 10 15 minutos ayuda a recuperar completamente la voz también tenemos que mencionar que antes de practicar cualquier tipo de ejercicios cualquier tipo de gimnasia a todas las personas debemos de cuidarnos y si tenemos algunos problemas graves enfermedades crónicos debemos de consultarnos con nuestro médico definitivamente no se puede practicar estos ejercicios si tenemos fiebre si tenemos graves lesiones cerebrales de la columna vertebral miopía severa glaucoma enfermedades del corazón tensión arterial cualquier enfermedad en estado agudo no se puede practicar estos ejercicios sin permiso de su médico si su médico les da permiso entonces si se puede practicar si no mejor no practicar esta gimnasia yo les invito para aprender y practicar la gimnasia de Strelnikova comenzar este curso que es totalmente gratuito en línea abajo de este vídeo encontrarán un link pueden hacer clic a este link y pueden entrar en en la página de mi blog de la página medslovadin.com donde van a ver todas las lecciones día al día para aprender esta gimnasia no va a llevar mucho tiempo unos 10 15 minutos diario y durante 20 días cualquier persona tanto adultos como los niños pueden aprender esta gimnasia practicarla para su salud y su bienestar les deseo mucho éxito en la vida les deseo mucha salud mucha alegría y nos vemos pronto hasta luego si te gustó el vídeo dale like si tienes alguna duda o pregunta puedes dejar comentario para este vídeo también suscríbete al canal método vadim y visita la página metododadim.com hola hoy es segundo día de nuestro curso en línea este curso es totalmente gratuito y en este curso todas las personas interesadas pueden aprender la gimnasia de Strelnikova es una gimnasia de respiración que ayuda en muchas situaciones y ayuda a curar muchas enfermedades hoy vamos a ver la técnica de respiración hay dos puntos importantes primero cómo debemos de respirar siempre inhalamos por la nariz no por la boca siempre por la nariz así es una sensación que si yo quisiera oler algo pueden ver que las respiraciones son muy cortas rápidas y enérgicas vamos a hacerlo conmigo ahora no pienso de exhalación nada más de la inhalación me concentro de inhalar muy bien ocho veces conmigo por favor comenzamos otra vez y última vez perfecto también es el es muy importante el ritmo de respiración vamos a respirar un poquito más rápido conmigo y ese es el ritmo indicado para esta gimnasia muy bien otra vez perfecto bueno para hoy es todo les recomiendo durante el día de hoy repasar este ejercicio de la técnica de respiración varias veces es muy simple no requiere mucho tiempo ni mucho esfuerzo pueden hacerlo incluso en su lugar de trabajo pueden hacerlo en su tiempo libre entre más repeticiones mejor hola es el segundo día de nuestra gimnasia de estrelnikova de nuestro curso en línea de estrelnikova y hoy vamos a ver primer ejercicio de este gimnasio se llama la dos que la dos que es una palabra rusa y significa las palmas de las manos vamos a ver la técnica del ejercicio ya sabemos cómo respirar bien correctamente inhalo fuerte por la nariz inhalación rápida corta con mucha energía así no presto atención para exhalar pienso de inhalar ahora cuando vamos a inhalar en el primer ejercicio vamos a cerrar los puños y con la exhalación vamos a volver a abrirlos entonces cierro y abro inhalo exhalo inhalo exhalo los brazos van a estar en esta posición probamos lento bien ahora ocho veces conmigo más rápido perfecto una vez más y otra vez y otra vez descansamos hola vamos a ver hoy el segundo ejercicio de la gimnasia de estrelniková ya sabemos de la técnica de respiración ya vemos el ejercicio la dos que ahora vamos a ver el siguiente ejercicio se llama hombreras también vamos a coordinar los movimientos con la respiración cuál será el movimiento las manos cerrados voy a tener a nivel de la cintura y cuando inhalo voy a bajar los brazos extender los codos y abrir las manos y los dedos exhalo exhalo y regreso a la posición inicial inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo perfecto vamos a coordinar con la respiración exhalo 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 un poco más rápido, bien, y una vez más, genial, y la última vez, muy bien, y una vez más, genial, 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 hola, me da mucho gusto saludarles nuevamente en este curso de la respiración de Estrelnikova, gimnasia de Estrelnikova, y hoy vamos a ver el tercer ejercicio, se llama inflador, porque vamos a imitar movimiento que si estuviéramos utilizando un inflador, ok, los pies al ancho de la cadera, cuerpo debería estar relajado, y movimiento aquí es muy suave, muy ligero, también relajado, como en todos los ejercicios, vamos a, desde la posición inicial, inclinar el cuerpo, hasta llegar con las manos al nivel de las rodillas, y ligeramente volver atrás, atrás, pero no hasta posición inicial, entonces doblo, cuerpo, estiro, doblo, estiro, no estiro el cuerpo completamente, lo voy a mostrar de perfil, pero no estiro completamente, así, como siempre, como en todos los ejercicios de gimnasia de Estrelnikova, al inhalar vamos a hacer una comprensión del pecho, entonces cuando doblo el cuerpo inhalo, cuando me levanto ligeramente, exhalo, probamos lento, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, bien, vamos a probar más rápido, y regreso a posición inicial, ahora vamos a hacerlo ocho veces en tiempo más rápido, en tiempo indicado para realizar este ejercicio, probamos, y regreso cada vez en la posición inicial, una vez más, perfecto, y última vez, muy bien hola nuevamente en mi canal Método Vadim Salud Integral, seguimos con el curso en línea de respiración de Estrelnikova, de gimnasia de Estrelnikova. Espero que ya están practicando los ejercicios que aprendimos en las clases anteriores, porque vamos a seguir con los ejercicios de esta gimnasia, hasta aprender todos los ejercicios uno por uno, no lleva mucho tiempo, son unos 10-15 minutos diario no más, para después poder practicar la rutina completa, completa, la rutina completa, va a tener varios niveles. Hoy trabajamos con el siguiente ejercicio, la gatita. Primero vamos a ver el movimiento del cuerpo, ligeramente con los pies al ancho de la cadera vamos a hacer una sentadilla muy suavecito como gatita, todo elástico, como un resortito. Y en el mismo momento vamos a girar el cuerpo a la derecha y a la izquierda alternando, derecha y izquierda. Los brazos al girar el cuerpo doblo en los codos, estiro, doblo, estiro, doblo, estiro, coordinamos con la respiración, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vamos a probarlo con la técnica de respiración, probamos lento. Bien, ahora más rápido. Ocho veces. Perfecto. Seguimos ocho veces más. Muy bien. Seguimos. Y última vez. Hola. Les saludo nuevamente en el canal Método Vadim. Hoy vamos a ver el siguiente ejercicio de la gimnasia de Strelnikov se llama Abrazos. Como siempre vamos a comenzar con los movimientos que realizamos para hacer la comprensión del pecho en el momento de inhalar. Y después vamos a coordinarlo con la respiración. ¿Qué vamos a hacer? Los brazos al nivel del pecho y vamos simplemente a cruzar los brazos como que si estuviéramos abrazándonos a nosotros mismos. Así. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Probamos. Coordinar con la respiración. Como siempre, todos los movimientos realizamos suavemente, ligeramente, sin tensiones en el cuerpo. Segunda vez voy a cambiar otro brazo arriba. Perfecto. Vamos a probar en el tempo rápido. Cambio el brazo. Otra vez. Y última vez. Genial. Hola, les saludo nuevamente en mi canal Método AIM, Salud Integral. Seguimos con la gimnasia de Estrelniková y hoy vamos a ver el siguiente ejercicio que se llama volante. Es una combinación de dos ejercicios que ya aprendimos. Es combinación del inflador y abrazos. ¿Cómo lo vamos a realizar? La primera parte, como lo hicimos en inflador, inhalo. La segunda, como lo hicimos en abrazos, ligeramente voy a inclinarme hacia atrás. Otra vez lento. Perfecto. Vamos a probar más rápido. Inhalo, 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 inhalo. Genial. Lo vamos a hacer en tempo indicado. Muy bien. Una vez más. Perfecto. Y última vez. Hola nuevamente. Hoy vamos a seguir con la gimnasia de Estrelniková y vamos a ver el siguiente ejercicio que se llama giro de la cabeza. El movimiento aquí es muy simple. Simplemente voy a girar la cabeza sin generar la tensión, ni en los hombros, ni en el pecho, ni en el cuello. Igual inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Coordinamos con la respiración. Lento. Perfecto. Vamos a probar más rápido en el tempo indicado. Bien. Otra vez. Genial. Y última vez. Hola nuevamente. Seguimos con gimnasia de Estrelniková. Siguiente ejercicio se llama péndulo horizontal. La cabeza va a hacer movimiento que parece al movimiento del péndulo. Voy a inclinar la cabeza ligeramente a la derecha, después a la izquierda. Igual coordinamos con la respiración. Inclino la cabeza. Inhalo. Regreso, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Les repito que este movimiento realizamos sin tensión en el cuello, en los hombros, en el pecho, en la espalda. Todo suave. Vamos a probar con la respiración. Muy bien. Vamos a probarlo más rápido. Genial. Otra vez. Muy bien. Y última vez. Hola nuevamente. Seguimos con la gimnasia de Estrelniková. El siguiente ejercicio es el péndulo vertical. Ya realizamos el péndulo horizontal. Ahora vamos a realizar el péndulo vertical. El péndulo vertical. El movimiento de la cabeza es inclinarla hacia el frente y un poco hacia atrás. Todo muy suave, sin generar tensión. Igual. Inclino, inhalo. Regreso a posición inicial, exhalo. Inhalo, 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 exhalo, exhalo. Muy bien. Vamos a hacerlo más rápido. Inhalo, exhalo. Gloro. Grande bajo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo. Inhala, exhalo. Inhalo, exhalo. Sanat. Quindi, beso. Inhalo, exhalo. Eshalo, exhalo. Inhalo. ¡SUS! 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 ¡Perfecto! Hola nuevamente en el canal Método Vadim, Salud Integral. Seguimos con la gimnasia de Estrelnikova y hoy vamos a ver el siguiente ejercicio. Se llama oscilante. La posición inicial para este ejercicio es la cuarta posición, no tanto como en baleta abierta, ¿no? Los pies paralelos, todo realizamos siempre relajado, sin tensión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál será el movimiento? Vamos a cambiar el peso a la pierna que está adelante y hacer un ligero plié, estirar, volver a la otra pierna, levantar talón aquí, hacer un ligero plié, estirar la rodilla. Entonces, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Un poco parece la danza. Vamos a verlo de perfil. Cuarta, ligera, sin tensión, no es tan amplia, todo muy ligero, todo suavecito. Inhalo, levanto talón, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Muy bien, vamos a probar coordinar este movimiento con la respiración. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Perfecto, más rápido. Tenemos dos piernas, así que este ejercicio vamos a realizar con otra pierna adelante. Ahora otra pierna adelante, probamos rápido. Y una vez más. Perfecto. Hola nuevamente en el canal Método Vadim Salud Integral. Seguimos con la gimnasia de Estrelniková. Y hoy vamos a seguir con los ejercicios de esta gimnasia. Siguiente ejercicio para aprender se llama Pasos anteriores. Como siempre empezamos con la técnica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar peso de una pierna a otra y hacer plié. Todo ligero, sin tensión. Mientras una pierna hace plié, otra se levanta al nivel de la cintura. Para que la rodilla llegue al nivel de la cintura. Cambio peso. Plié, estiro. Plié, estiro. Plié, estiro. ¿Cómo coordinarlo con la respiración? Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Probamos lento. Bien. Ahora más rápido. Perfecto, otra vez. Perfecto, y última vez. Hola nuevamente en el canal Método Vadim Salud Integral. Hoy vamos a aprender el último ejercicio de la gimnasia de Estrelnikova. Se llama Pasos posteriores. Es muy parecido con los pasos anteriores. El ejercicio que hicimos otro día. ¿Qué vamos a hacer? Igual, vamos a cambiar peso y hacer un plié ligero. Pero en pasos anteriores subimos la rodilla hacia el frente. Aquí voy a doblar la rodilla. Hacer llegar mi talón hacia el glúteo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Probamos coordinar. Perfecto. Probamos en el ritmo y tiempo indicado. Enhalo, exhalo. Enhalo, exhalo. Genial. Una vez más. Genial. Con este ejercicio completamos aprender los ejercicios uno por uno de la gimnasia de Estrelnikova y vamos a seguir con este curso en línea. Mañana vamos a probar hacer la combinación de los ejercicios para posteriormente aprender la gimnasia completa tal como la recomienda Estrelnikova. Hasta pronto, nos vemos en el canal Método Vadim Salud Integral. Si te gustó el vídeo dale like. Si tienes alguna duda o pregunta puedes dejar comentario para este vídeo.